Muy buenas tardes, buenas tardes pueblo dominicano, señores, hoy vengo a tocar, perdonen, vengo a tocar el tema sobre el coronavirus, yo sé que es un tema que ya está, la persona era, oye, nada más se habla del coronavirus, pero es algo que lamentablemente es más serio de lo que muchas personas se creyeron, miren, yo les voy a decir algo, lo primero que hay que tener pendiente con el coronavirus es la higiene, la higiene y la protección, esos son los primeros, los primeros que usted tiene que tener para poder contrarrestar este virus, higiene y la precaución, porque si ahora mismo a usted le dicen que no salga, que no se junten, que no visiten, que no estén haciendo reuniones, se lo están diciendo por su bien, señores, vamos a copiar de Corea del Sur, Corea del Sur lo paró en seco, todavía hay su caso, pero lo paró en seco, pero ¿por qué? porque el pueblo de Corea es un pueblo educado, es un pueblo que si le dicen, mire, haga esto, va y lo hace, Estados Unidos se durmió y pensó que eso no va a llegar para acá, porque nosotros somos Estados Unidos, Europa se durmió, entonces imagínense, un país como el nuestro, como la República Dominicana, un país con debilidades extrema, en el sistema de salud, ya ustedes se imaginan que puede causar eso allá, y le voy a decir algo, yo no soy científico, ni soy médico, ni estudiar nada por el estilo, pero yo me informo, y eso no va a parar ahora, así que si usted piensa que eso va a una semana, dos semanas, esto va a durar más de ahí, ¿usted sabe por qué? porque es que nosotros no creamos con conciencia, señor, si usted ve que hay una epidemia y se está propagando por todos los lados, busque las precauciones, póngase su mascarilla, no salga a la calle, usted no tiene que andar visitando a nadie, estos no son tiempos de estar visitando a nadie, estos son tiempos de estar en su casa, usted no puede venir ahora mismo, ay, ¿por qué yo voy a hacer? me voy a morir del hambre, bueno, pues entonces imagínense, ¿qué usted puede hacer? porque si usted se enferma es peor, no hayan de ponerlo, en primer lugar allá no hay de dónde ponerlos enfermos de ninguna manera, imagínese ahora con esta pandemia, con esta enfermedad que está preparada por todos los lados, entonces el pueblo dominicano tiene que crear conciencia, otra cosa, supuestamente, ese virus viene de un murciélago que orió uno de ahí de los países asiáticos, y hubo una contaminación de ese virus, parece que fue en un mercado de ahí de Juan, donde salió, donde empezaron los primeros casos, que tenían una, estaban teniendo problemas de neumonía y no sabían de dónde provenía hasta que empezaron a hacerle, hacer los estudios, y los chinos, esos sinvergüenza, los chinos no dijeron en realidad lo grande que era ese virus, los chinos fueron irresponsables, y los otros países súper desayunados se durmieron, se confiaron demasiado, y ahora tenemos un problema serio, tenemos un problema serio, otra cosa que le voy a decir señor, el sistema dominicano de salud, que yo sé que es pésimo y precario, o sea, en la forma normal, en una vida cotidiana normal, es un sistema colapsado, imagínese en una pandemia, porque ahora mismo ese señor, el Cardenas, es el ministro de salud pública, dice que hay ochocientos y pico de casos, hay ciento y pico, ciento trece, no tengo el número exacto, en las instituciones médicas, hay setecientos y pico en sus casas, y han recuperado cuatro personas, señor, usted me va a decir a mí entonces que entre todos esos casos usted ha recuperado cuatro personas, y usted lo llama a eso un éxito, usted se sienta ahí con la cara como un colín y lo dice con su cara limpia, que usted ha recuperado cuatro personas, de ochocientos y pico, usted dice que son ochocientos y pico, en Santo Amigo ni se sabe cuánto infectado hay, en Santo Amigo ni se sabe cuánto infectado hay, y en Santo Amigo no se sabe cuánta gente ha muerto desde el coronavirus, yo no digo que yo esté hablando mentira y nada, porque yo estoy seguro que nadie sabe nada ya, porque como usted se va a sentar ahí, me va a decir a mí que usted tiene ochocientos y pico de casos, y que está recuperado cuatro personas, y que cuando se sienta a hablar ahí dice, ah, fulano se está recuperando, pero de un medicamento bastante caro, por eso que los países tienen reserva, por eso que los países tienen que tocar las prioridades de los pueblos primero, y no los bolsillos de los funcionarios, pero yo no quiero entrar en ese tema, porque no vamos a seguir pescando en río revuelto, yo lo que le puedo decir al pueblo dominicano, que prepárense, es que no tenga mascarilla que la busque, manténgase en su casa, y cambien su manera de alimentarse, usted tiene que comer más balanceado, usted tiene que subir las defensas, usted tiene que subir su sistema inmunológico, usted no puede estar comiendo todo el tiempo los disparates y chuchería, para usted llevar una alimentación sana, usted no tiene que ser rico, lo que usted tiene que es estar informado, infórmese, que le beneficia a su cuerpo, lamentablemente es así, copiamos señores de Corea, vamos a tratar de salir adelante de esta pandemia, pero esto no se va a terminar ni la semana que viene, ni en 15 días, eso yo se lo puedo decir, ojalá yo que terminara mañana, ojalá que la frenemos mañana, pero imagínense en un país donde mueren niños de dengue, imagínense ahora con el coronavirus, cuídense, Dios lo bendiga, pasen buenas tardes, si usted puede por favor, comparte este video, cuídense mucho, Dios lo proteja, y protejan a su familia, protejanse ustedes, porque aunque usted no sienta el virus, pero si usted se lo tramite a una persona que no tiene su sistema inmunológico en buen estado, va a estar en problema, los fumadores, los que tienen diabetes, los hipertensos, los que tienen cáncer, todas las personas que ya tienen un cuadro clínico, o sea, que ya están enfermos, son los que están muy apropiando a morirse, Dios lo bendiga de nuevo, cuídense mucho, esto es Limón con Sal, Agro y Salado.